La Coordinadora Nacional de Exsoldados con Criptos del Servicio Militar Obligatorio Año 1973 a 1990 de Chile concretó el pasado 10 de septiembre una entrevista personal con el Ministro de Defensa Francisco Vidal Salinas en el Ministerio de la Entidad. La reunión, según sus líderes, tuvo por objeto tratar de revertir las malas noticias derivadas de las pésimas exposiciones hechas por dirigentes anteriores y que motivaron una respuesta del gobierno que dejó muy mal parado al movimiento expresando a absoluta distancia respecto de lo que en concreto se pretende. Bueno, decirle a todos los exsoldados con Criptos del 7390, no solo de la Coordinadora Nacional, sino que a todos los exsoldados con Criptos del país que están agrupados en distintas comunas, en distintas organizaciones comunales, regionales algunas, nacionales otras, que nos ha costado muchísimo revertir la mala gestión de dirigentes que expusieron muy mal ante el señor Ministro Vidal anteriormente, eso generó una respuesta muy negativa respecto de nuestras pretensiones. Nosotros lo que hemos hecho ahora, de manera muy franca, muy honesta, es explicar que nosotros estamos haciendo una reclamación por daños causados, que estamos argumentando los estados de excepción y que fueron violados nuestros derechos constitucionales. Eso es innegable. También estamos en condiciones de acreditar daño moral. En definitiva, hemos encontrado una mirada muy humana en el señor Ministro, que cambia absolutamente el concepto que todos los reservistas de Chile teníamos de él. Yo le quiero pedir a todos los exsoldados confianza. Recordar que para ser Ministro de Defensa no cualquier persona puede ser. Hay que tener altura de miras, y es lo que hemos visto en el señor Ministro Vidal ahora. Él se ha comprometido con nosotros a tenernos una respuesta y tratar de convencer al Supremo Gobierno de que debe dar o establecer un marco reparatorio respecto de todos aquellos que sirvieron bajo estado de excepción y que estamos acusando daños causados por necesidad de Estado. Pero la reunión concebida este miércoles es también un gran paso en ese sentido. Yo creo que es trascendental porque va a ser definitivamente lo que nuestra institución concierne, el último paso con el Supremo Gobierno. Enseguida vienen acciones concretas que no tienen nada que ver con una actitud reaccionaria que se manifestó en la ciudad de Chillán. Tiene que ver con lo que ya hemos planteado, se lo planteamos a Interior, se lo planteamos a la Subsecretaría de Guerra, y también se lo hemos planteado al señor Ministro. Incluso estamos considerando actuar con otras instituciones como estamos gestionando, cosa que ha sido muy difícil, ha requerido mucho tiempo, mucha voluntad, pero la sociedad chilena ya se tiene que haber dado cuenta de que nuestro trabajo era soberanía. Y respecto de eso, por los daños causados, nosotros estamos solicitando una reparación. De esta forma la Coordinadora Nacional busca gestionar, tratando de abrir las puertas, que a su juicio otros dirigentes de los propios ex soldados van cerrando, por mala exposición, malos fundamentos y actitudes confrontacionales, que de acuerdo a su opinión de no corregirse, entre ellos mismos arriesgan el deterioro absoluto del movimiento en Chile. Bueno, la mejor impresión que lo hemos llevado en el día de ayer, con el Ministro Vidal, donde todos los concriptos del 73 al 90, tengan una gran ilusión nuevamente del tema, que hoy en día se ha presentado nuevo el tema de una mejor perspectiva, con asideros completamente fundamentados, tanto en la Constitución del 1925 y en la Constitución del 1980, que eso le da una relevancia, y que no habla de una prescripción como se ha expuesto en los otros temas, que hablan de un tiempo excedido y daños causados, que hablan así de una prescripción, que tengan un gran convencimiento de los dirigentes de la Coordinadora Nacional, que en el día de ayer tuvimos una gran reunión con el Ministro Vidal del Ministerio de Defensa, lo cual él va a presentarle nuevamente al gobierno el tema donde realmente no acusa prescripción, sino es una cosa evidente, donde se pasan a llevar los deberes y derechos constitucionales a través de los estados de excepción. ¿Esamente los dirigentes llaman a estar tranquilos por las actuaciones de otros dirigentes anteriores? Correcto, que todos los dirigentes y también todos los conscriptos del país estén tranquilos, que se le va a hacer una nueva presentación de los temas a la Presidenta de la República, para ver la voluntad política del gobierno, si tiene algún compromiso con este movimiento a nivel nacional, que se pueda haber una ley de reparación referente a los conscriptos. Los dirigentes llamaron a continuar adelante con fe en el Ministerio de Defensa, porque hay esperanza de que una decisión de Estado a fines de septiembre declare definitivamente las perspectivas que se tienen sobre este conflicto. La gestión fue considerada excelente en el interior de los dirigentes, avalando la gestión realizada por la Coordinadora Nacional de Exsoldados del Servicio Militar Obligatorio entre los años 73 y 90 de Chile. Gracias. 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 Gracias.